Damián Frascarelli y Damián Díaz evolucionan favorablemente de distintas lesiones, pero no llegarán al compromiso que sostendrán en los amarillos Barcelona este día sábado en el Olimpico Atahualpa frente a la América. Barcelona realizó trabajos tácticos como parte de su preparación para el partido de la fecha 8 contra América de Quito a jugarse el sábado a las 20 horas en el Estadio Olímpico Atahualpa. Damián Frascarelli se recupera favorablemente de su lesión. Estamos haciendo algo de campo, empezamos a golpear la pelota también y bueno, diferentes tipos de trabajo que por ahí son en el gimnasio, más allá del campo, pero bueno, día a día respetando los trabajos del fisioterapeuta y bueno, la verdad que contento en esta evolución. Pese a no poder estar en cancha, el portero canario sabe la importancia que será sumar los tres puntos fuera de casa. Un rival que de visitante, bueno, ellos cuando tienen su localía son difíciles por el tema de la altura, bueno, el otro día recién consiguieron el primer gol en el torneo, entonces capaz que agarran un poco más de confianza, juegan con su gente en su casa, así que es no de temer, pero sí de tener cuidado. Somos Barcelona y tenemos que ir a ganar a todos lados, pero bueno, con las debidas precauciones. Los precios de las entradas son General 6, Tribuna 12 y Palco 20 dólares. Jorge Selima Seportes